Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia que ha pasado desapercibida totalmente en España. Aunque dice que la Corte Federal de Estados Unidos capacita a España para averiguar quién compró el Pegasus que espió a Sánchez. Dice, de esta manera, Wasad ha obtenido una victoria legal significativa contra el grupo NSO de Israel al tener este que revelar el funcionamiento completo de Pegasus. La juez Halmington ha ordenado al grupo NSO reproducir todo el software espía relevante entre el 29 de abril del 2018 y el 10 de mayo del 2020. La infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, Interior, Marlasca y Agricultura, Luis Planas, se produjo entre el 2020 y 2021. También ordena que la empresa NSO debe entregar información, atención, sobre la funcionalidad completa de Pegasus. Aunque la compañía ha recurrido argumentando que solo debe ser requerida para entregar información sobre la capa de instalación de Pegasus. Esta sentencia le brinda magníficas nuevas oportunidades a la Audiencia Nacional al reabrir el caso Pegasus por el espionaje con el software Pegasus en el móvil del presidente de gobierno. El instructor, José Luis Calama, ha adoptado esta decisión tras recibir una orden europea de investigación emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación realizada allí en el 2021 como consecuencia de las múltiples intervenciones de móviles, de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados con el programa informático. Aunque la decisión de la Corte de los Estados Unidos marca una nueva jurisprudencia, resulta muy decepcionante que se permita a NS Group seguir manteniendo en secreto la identidad de sus clientes que son los responsables de esta vigilancia ilegítima. Y más aún cuando esta empresa dice que solo vende Pegasus a clientes que son gobiernos autorizados. Pero en definitiva esto, señor Sánchez de Real, ¿cómo puede afectar a toda esta trama de los móviles de Marruecos, a lo que hemos hablado antes del chantaje que se ha hecho, que se ha habido chantaje de Marruecos a Sánchez? Y sobre todo a la Audiencia Nacional se le abre un mundo encima, ¿no? Lo primero felicitar a Escudo Digital que es el medio de mi querido amigo Mauricio Fernández Martín que es quien ha levantado esta liebre y ha levantado todavía una patita con respecto a la que puede venir de esto. Han mostrado nada más una sentencia. Hay que tener en cuenta también que hablábamos antes de geopolítica y hablábamos también ahora de ciertas regulaciones no escritas, en algunos casos sí están escritas, sobre cómo se comportan los servicios de seguridad con respecto a los mecanismos, procedimientos, herramientas tecnológicas o físicas que utilizan. El problema es que se rompieron las normas del juego cuando, entre amigos, por entendernos, traducido a humano, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿correcto? Es decir, los países más o menos serios, occidentales, no nos espiamos los unos a los otros utilizando las herramientas que todos compartimos. Pero, este aquí, que de repente el Pegasus aparece en manos marroquíes y marroquíes sí lo utiliza contra uno de los nuestros. Y eso no ha sentado bien en la comunidad internacional. Por mucho que haya buenas relaciones de algunos o crecientes relaciones, incluso del Estados Unidos actual con marruecos, en un intento de sustituir a España como aliado en la zona del estrecho. Entonces, y hay que entender en qué momento se produce eso. Momento en el que España, de nuevo, realiza estupideces como tratar de vender una serie de fragatas a Estados Unidos, de tecnología española, en lo que es el barco, integrado muy bien con sistemas de alto nivel norteamericanos. Y estamos, por resumirlo, en el viaje de pruebas, deciden que el grupo de combate se va a acercar a Irán a darle un poco de susto, pero sin hacer nada y nosotros retiramos la fragata y perdemos la posibilidad de vender 10, 15, 20, 50 fragatas y nos convertimos en un socio. Igual que nos pasó cuando ZP se sentó ante la bandera norteamericana, nos costó muy caro, y la retirada de las tropas donde España estaba bajo mandato de la ONU, que eso siempre miente en las izquierdas. Y ahora con la retirada de la fragata y nos convertimos en un socio y durante un tiempo hemos sido apestados internacionalmente. Y en ese impasse es cuando se produce la utilización, por quien no debería haberlo utilizado nunca, perdón por liarlo, pero es que esta es la explicación larga del Pegasus contra un aliado. Y entonces ahora lo que pasa es, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahora vamos a facilitar que se pueda neutralizar lo que se ha obtenido. Pero el problema que tenemos es que los españoles en estos momentos nos interesa para el bien nacional el saber esos que eran 3, 2,8 gigas que le levantaron a Pedro Sánchez porque necesitamos saber España, qué tienen sobre Pedro Sánchez en ese uso fraudulento y legal, como tú quieras, pero creo que es la piedra de clave de este edificio tan complicado, pero que cada vez le vamos viendo más los planos. Yo creo que le vamos viendo más los planos. Yo siempre, yo lo que siempre he dicho es, siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, si este señor tiene información personal y a cambio de información personal está entregando a España, mal. Y además debería de ser procesado y encausado y encarcelado. Si a este señor le han cogido información sensible sobre España, debería de ser condenado por alta traición. Y aparte, en ese caso, lo que debería haber hecho es llamar a todos los líderes de los principales partidos españoles y haber dicho, señores, acoger de todos los partidos, señores, tenemos este problema, a ver qué pensamos y cómo procedemos. Pero que sea de una forma o sea de otra, este señor, si realmente llegamos a conocer qué es lo que había ahí, debería ser procesado. Por otra parte, antes decías que la Corte Norteamericana capacita a España y a la Audiencia Nacional, tal y como está la justicia en estos momentos en España y dependiendo de la Fiscalía General del Estado, de quién depende, del propio Sánchez, como dijo en Radio Nacional nada más llegar a Moncloa, mucho me temo yo que Calama, que el juez Calama vaya a interpretar esa resolución o a tomarla como base para conseguir nuevas pruebas. Porque al final a quien incrimina directamente es al propio presidente del gobierno. Es que los tiempos, tú fíjate que son perfectos, porque se reabre el caso Pegasus, Sánchez hace el papelón de, ay, Dios mío, estoy enamorado y no puedo soportar esto, me voy a ir cinco días. Es todo un timing muy preciso y la clave está en lo que la UCO pueda sacar de esas escuchas, de esos 3,7 gigahercios, una burrada. Ahí está la clave de todo lo que llevamos hablando toda la noche. Igual que Aldama es la clave física que relaciona todos estos negocios que parecen que no tienen ningún tipo de relación y que sin embargo hay unas potencias que están detrás intentando beneficiarse de España, el Pegasus es el que va a despejar la ecuación. Yo creo que el caso de la investigación de la señora Gómez es la excusa perfecta para que Sánchez se retire cinco días a pensar y a trazar un plan estratégico con respecto a Pegasus. Yo creo que él hace la goma precisamente por Pegasus, no por las investigaciones de su mujer. Porque, hombre, puede ser Pedro Sánchez, pero no es idiota y sabe que lo que se le había puesto a su mujer era una demanda, una investigación que podía perfectamente no prosperar, tal y como estaba planteada la demanda. Con lo cual ahí hay otra cosa de fondo. ¿Y qué es lo que tenemos de fondo? Claro. Tenemos a Macron. Porque, claro, es decir, aquí tenemos que volver otra vez a la geoestrategia. ¿Por qué Macron en este momento decide... Bueno, yo tengo más o menos también la respuesta, ¿no? Pero, ¿por qué Macron más o menos... ¿Por qué decide Macron dar esa información? Dar esa información. Pues decide dar esa información para pagar a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez se preconizaba como el gran sustituto de Ursula von der Leyen. Y aquí no, parece ser que no. Parece ser que hay un acuerdo entre Francia e Italia para después de las elecciones europeas elevar a los altares a Mario Draghi. Y que Mario Draghi sea el presidente del Consejo Europeo. O sea, que sea el sustituto de Ursula von der Leyen. O sea, claro, si no se hace o no se juega a esa estrategia, la salida para Pedro Sánchez estaba clara. En medio de todo esto, y para hacerlo aún más divertido, Pedro Sánchez decide convertirse en el orgullo del tercer mundo. Es decir, decide ser el representante internacional de los Jutis, de Hamas, de ETA... ¿No? O sea, es que encima... ¿Y con quién te estás metiendo, muchacho? Se mete a... Yo creo que era una huida de... Voy a intentar montar... Es la técnica de la tinta del calamar. Voy a montar... Me voy a convertir en el que más preocupado está por temas internacionales. El que más se preocupa por Gaza. El que más... Entonces... Nos debe leer la prensa internacional últimamente. Del inglés que utiliza... Igual está oxidado porque... Pero bueno, ha tenido que ver en esa huida que es que le ha pillado en el jet lag. Cuando se coge los cinco días venía con un jet lag de fracasar. Es que el disgusto que se debió llevar Pedro Sánchez cuando el mayor aliado que había conseguido, creo que era la República de Albania, es que muestra su irrelevancia. Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con esta noticia que nos habla del hermano de Pedro Sánchez. Porque aquí en exclusiva el señor Marcos de Quinto habló y dijo que el hermano de Pedro Sánchez, aunque viviera en Portugal, tendría que pagar los impuestos aquí en España. Y dijo quién presuntamente de la agencia tributaria no actuaba para esto. La noticia dice lo siguiente, dice quién prohíbe la inspección fiscal al hermano del presidente. Señor Trejo, quién prohíbe que se le haga una inspección fiscal a un señor que presuntamente tendría que estar pagando impuestos en España y los está pagando en Portugal de forma presuntamente fraudulenta. En teoría es Hacienda, parece ser que en teoría es la única que puede proteger al hermano de Pedro Sánchez en este aspecto. A mí yo la pregunta que me hago… Pero es increíble que a usted por no pagar 20 céntimos directamente le hacen una inspección. A mí si se me olvida pagar una cuota o se me olvida hacer una declaración de un impuesto o cualquier cosa, lo primero que me llegan son 600 euros de multa y luego de más. Pero aquí lo triste y lo lamentable es cómo consentimos este tipo de circunstancias. Es decir, un señor que en 5 años ha ganado 240.000 euros, tenga un patrimonio de 2 millones y medio de euros. Y que además la Diputación de Badajoz, socialista, de pro, lo siga manteniendo como representante en el Teatro Real Español. Es que me da vergüenza y me avergüenzo de mis paisanos pacenses, en particular de los socialistas. Muy rápido que queda muy poco. Bueno, y la doble vara de medir que tiene esta gente, ¿no? O sea, recordad todos, toda la campaña contra estos youtubers que se fueron a Andorra y que poco menos que eran antipatriotas porque, claro, no están tributando en España, pero luego lo hace el hermanísimo y aquí no pasa nada. Es que el hermanísimo, el youtuber se va a Andorra, residen en Andorra y pagan a Andorra. Pero es que el hermanísimo tendría que pagar los impuestos aquí. Y trabaja para la Diputación de Badajoz, que era conocidísimo, y todos los que conocemos Badajoz, era que estaba colocado por la Diputación Socialista, y en aquel momento el Gobierno Autonómico Socialista, colocado para ganar unos cientos de miles de euros. Lo que es un escándalo es que un empleado de la Diputación de Badajoz teletrabaje desde Portugal. Y hablando de patrimonios, hay otro que ha salido mencionado hace un rato, que se cambió la C por la K, que también hace poquito compró así a Tocateja un chalé con un capital que, oye, de ministro no lo ganas. También le hicimos aquí las cuentas una noche. Sí, también le hicimos aquí las cuentas una noche. Lo hablamos, lo hablamos. O sea, quiero decir, esta gente tiene, ellos proyectan, en psicología esto es muy típico, bueno, yo soy el malo y proyecto sobre vosotros porque sois fatales, malísimos. Y ellos están haciendo eso desde el principio. Pues amigos, antes de seguir, yo quiero darles a todos ustedes una recomendación, porque todos aquellos que tengan problemas de artritis, en las manos tenemos la solución, sobre todo porque va a hacer que el dolor remita, y sobre todo vamos a hacer que la artritis, que es degenerativa, pues se reduzca esa velocidad. Estamos hablando de que existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antifamatorios, controprotectores, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro, muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quantum Nanotech. En sesiones de 20 minutos, da masajes, vibración y calor, reduciendo el dolor y adhesión, y la incapacidad funcional, beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantum Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Directamente pueden llamar ahora mismo al 90730 112 y consiga además con ello, atención, un tensiómetro gratis. Todos aquellos que llamen de parte de Distrito Televisión, amigos, van a tener un tensiómetro gratis y además un precio especial. 900, 730, 122. Y olvídese del dolor por la artrosis en la mano. Señor Riz, un invento español que acaba, reduce muchísimo los dolores en la mano, para todas esas genias personas que tienen artritis, artrosis, perdón. Pues esto es fantástico y además los españoles, que según todo el resto del mundo nunca inventamos nada y esto es mentira, porque hemos inventado un montón de cosas a lo largo de la historia y siempre nos han minimizado y nos han hecho sombra, ¿verdad? Entonces es bueno que haya gente en España. Inventos españoles. Hombre. Y usted, recuérdenos a todos cuando se estrena su nueva película. Pues fíjate que todo lo que ya hemos hablado toda la noche, pero muy rápido. Toda la noche, estamos demostrando que España es una película horrible, una película malísima, parece hecha por un guionista malo. Entonces, para explicar la trama, Memocracia, la distopía que la devotó, el 21... ¿Dónde? Aquí en Madrid, en el Cinesa Las Rosas. Y la información la tienen en mi página web, miguelrix.com. ¿Y a qué hora? A las siete y media. A las siete y media. Pues amigos, una película que no se tienen que perder. Señor Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a vosotros. Don Víctor. A disposición y a la orden. Oye, Víctor en nombre de malo, de siempre. Víctor Kruger, Víctor Laszlo, siempre. Nombre de malo. No me lo quitéis. Pero en este caso tenemos el bueno. Señor Rís, un placer tenerle aquí. Igualmente. Mucha suerte con sus películas. Y a todos ustedes, amigos, recordarles que sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria, y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¿De siete euros? Una moneda de siete euros. ¿De qué país es? Esto tiene que ser falso, seguro. Vamos, ¿de qué país es? ¡Hostia! Por siete votos, el culo roto. Madre mía. ¿Esta moneda de qué país viene? Seguro que viene de Marruecos. A ver. Madre mía. Por siete votos, el culo roto. Es una moneda de siete euros. ¡Joder! Este viene de España, tiene ahí... A este alpinoso, este... Un tránsito. ¡Medre misinformation! ¡Si me llamo! ¡Vamos! ¡Gracias!